Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y suspiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen y van Y me muero por llevarte al rincón de mi variedad Se nos va acabando el trago sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías en esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento en que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio despacio Me haces tuyo por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Tal vez te fundirías en esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Pero no hay momento en que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio despacio Y me haces tuyo por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Sin ti Sin ti Buenas noches Buenas noches, siguen a pasarlo bonito Gracias Gracias